Intentar amanecer Al lado opuesto de mi otra piel Enfrentarme al silencio otra vez Quiero gritar una vez más Vibrar y volver a respirar Pómame y quémame No es momento de esperar Llévame a este encuentro Que yo sé me hará frackear En tus manos este juego Que aún pretendes controlar Es tu abrazo, es de fuego Tómame y quémame Puedo mirar, no eres real Una perfecta imperfección La sombra que alguna vez Tuvo otro color Quiero gritar una vez más Vibrar y volver a respirar Tómame y quémame No es momento de esperar Quémame a este encuentro Que yo sé me hará frackear En tus manos este encuentro Que aún pretendes controlar Es tu abrazo, es de fuego Tómame y quémame Quiero quemarme Quédate y quémame Tómame y quémame Tómame y pruébame Quédate y quémame Tómame y pruébame Quédate y quédate y quédate y quédate y quémame Nada es fácil Nada es fácil Tómame y quédate y quédate y quédate y quédate